La Parroquia de San Pedro Apóstol Que se dice que esta parroquia fue fundada en el año de 1529 Y que 10 años después llega el primer sacerdote para venerar al primer cacique Es importante mencionar que esta parroquia tiene muchas historias, leyendas enclavadas En este sitio muy importante para los tututepecanos Ya que Tututepec lo tiene todo, es un pueblo lleno de cultura, costumbres y tradiciones Para seguir avanzando con esta plática me encuentro precisamente con el señor Alejandro Hernández Ibaja Señor representativo de este pueblo milenario que se ha encargado de promover y seguir difundiendo nuestra música tradicional Buenas tardes señor Alejandro y bienvenido a esta plática que vamos a tener el día de hoy Buenas tardes, muy buenas tardes, pues estamos aquí, gracias por la invitación profesor Y pues creo que es muy importante seguir difundiendo la cultura, la historia Para que las futuras generaciones pues sigan adelante Y no se olvide de este pueblo, de esta cultura tan enorme e historia que tiene Tututepec ¿Cómo surge la música tradicional del fandango de varita aquí en esta población? Pues verdad maestro, esta música es muy antigua y que viene pues de la época prehispánica Pero anteriormente pues los instrumentos pues eran pitillos de barro, la caracol Con eso se hacían las danzas, entonces eran danzas en aquel entonces Se dice que después fueron sucumbiendo otros instrumentos De ahí se viene la música ancestral que es la chirimía La chirimía pues se toca con una flauta de carrizo y un tambor Un tambor elaborado con tronco de cuyún Así le llaman a la palmera, es una palmera La huecan, le ponen de tapa cuero, cuero de venado Y que debe ser muy especial, que debe ser de venado hembra Para que tenga sonido Para que tenga algo de virulamiento Le ponen también unos cascabeles Cascabel de serpiente De serpiente Pues como el nombre lo dice, víbora de cascabel Que por aquí en esta región pues hay bastante Entonces se tiene que sacrificar al animal para quitarle el cascabel Y ahí le van poniendo una fila de cascabel Y con eso el tambor se escucha Bonito todavía se conserva la música En la mayordomía de aquí de Tudutepec Todavía esa música es utilizada Cuando la hora del rito La hora de la oración que se hace en la mayordomía Después pues la música fue cambiando Fue cambiando después la chirimía Se viene el fandango Que lo conocemos ahorita como fandango indígena Hoy su fandango de varita Ahorita les explicaré el porqué de varita Y ya los instrumentos Pues obvio que fueron cambiando Vuelvo a repetir Ya en el fandango pues se conjuntó Instrumentos rudimentarios como es el cajón Pero que anteriormente pues era el teponacli El teponacli pues era un tramo de tronco De madera de guarumbo Como está hueco Entonces ahí componían bien esa madera Ese tronco Y le ponían un cuero encima Y con eso se utilizaba Como hoy conocemos como batería Don Alejandro también nos puede mencionar Acerca de Cómo se Viene ahora sí que Componiendo cada una De la música a través de estos instrumentos Cómo se Cómo realizan la composición De las melodías autóctonas de aquí Del municipio y del pueblo pues De San Pedro Tututepet Sí pues La música únicamente se va Se va copiando De A cómo ha venido desde hace mucho tiempo Únicamente lo que Aquí nosotros como grupo Lo que hacemos es Pegarle letra A quizás chilenas que son muy antiguas O buscar forma de cómo La música no se extorsione Por ejemplo la chilena Porque recuerda que el fandango En el fandango Se toca Pues su género es de Esa esencia que la música trae Entonces uno va buscando Que no pierda Esa esencia que la música trae Desde mucho tiempo Y por eso no se puede Modificar Por ejemplo Que diga uno Vamos a A meter Música diferente ¿No? Al fandango No porque perdería Su esencia Entonces lo que hacemos aquí Es Tratar de 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 hacer versos Entre los músicos Porque Aquí como vuelvo a repetir Son cinco instrumentos Pero se utiliza un cantante Ese cantante Se dedica Quizás a componer versos Y a cantar Él no toca Él no toca ningún instrumento Él únicamente Va a cantar Cantante Muchas gracias Por la aportación Este señor Alejandro Nos puede mencionar Y describir Cada uno De los instrumentos Que forma parte Del fandango De varita Y por qué Se le llama así Claro que sí Como Dije hace un rato Los instrumentos Pues son cinco Tres rudimentarios Y dos de cuerda Los rudimentarios Pues Aquí voy a describir Un poquito El rudimentario Pues es el cajón La batería antigua Anteriormente Repito tantito Era Era el Temponazqui Así que el cajón Pues es la batería Ahorita pues Ya ves con los instrumentos Metálicos Tenemos ya una batería Muy diferente Ahí Pero el toque El toque es muy diferente Ustedes han escuchado Donde se ha tocado El fandango De que De que el toque Pues esta música Es autóctono Su toque Es muy especial Tanto la interpretación De la música Como el toque De los instrumentos La charasca Por qué se le llama A ese instrumento Pues ahorita Se utiliza maraca O güiro Ese es el sonido Que da la charasca Instrumento rudimentario A tocante El bajo antiguo Pues el bajo El bajo Sirve con sus ondas sonoras Para ingresar la música Para que no se oiga Muy, 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 muy Muy opaca Con el cántaro Ingresa la música Y así Se utiliza Por qué este barro negro Este barro negro Pues no es de aquí De la región Este barro negro Viene allá De los valles Centrales Aquí El barro Colorado Y anteriormente Los cántaros Eran de barro colorado Pero Como antes Se tocaba Acapella No había sonido Como ahora Que ahora Hasta nos acostumbramos Ya que si no hay sonido No se oye según nosotros Pero antes no Antes Era acapella Y por eso es que Se optó Por tocar Este tipo De 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 vacía Cántaro Oaxaqueño Le decimos nosotros Y que Por su sonido Que es más 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 fuerte Y así Se conforman Recuerden que A llegada Los españoles Trajeron Los instrumentos De cuerda Se Conjunto Las percusiones Con los instrumentos De cuerda Y es así Como hoy Se toca así El fandango Fandango indígena Pero hoy Como se Se conoce Fandango de varita ¿Por qué Fandango de varita? Porque la batería Antigua O el cajón Se toca con esta varita Para llevar El compás Y Y también Porque el violín Pues se toca Con una varita También Que es el arquillo Por eso Se Se le llama Fandango de varita Hubo un tiempo Que Que empezaron a meter Bajo Eléctrico Pero ¿Qué están ahí? ¿Qué estaban haciendo? Matando el sonido Del bajo Antiguo Matando el sonido De la batería Antigua Y todo Porque el bajo Acaparaba Todo 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 El sonido Entonces Por eso Yo quiero decirles Que no se cambien Estos instrumentos Rudimentarios Que sigan Con ellos Y que así La música Para mí Es muy hermosa Así es Don Alejandro Pues La verdad Como usted Lo mencionaba Es muy importante Seguir prevaleciendo Este legado Tan importante Que los antepasados Nos han dejado Y seguir Precisamente Conservando Y difundiendo A las demás generaciones Para que esto Pues no se termine Y no quede aquí Nada más Sino que Seguir avanzando Para que esto Vaya creciendo Y yo creo que Debemos de seguir Trabajando Pues creo que Junto Y así Quizás Logremos Un propósito Mejor Cada día Muchas gracias Don Alejandro Dicen que borracho Vengo Por lo que No vengo Nada Si yo borracho Dicen que borracho Trabajando